Amigos de qué importa, el 12 de diciembre es fiesta para todos los mexicanos porque se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Yo soy Alain Arteaga y el día de hoy me voy a ir a ver cómo se vive este pachangón. Ah, pero vamos a ir como todos los peregrinos, sí, caminando desde aquí de imagen hasta la villa. Son las 5.43, a ver cuánto tiempo hacemos, vénganse. Ya llevamos dos horas y todavía nos falta mucho por recorrer, pero por si andaban con el pendiente, la Basílica de Guadalupe hoy va a recibir a 13 millones de peregrinos. Y uno más porque ahí les voy. Estoy por llegar a las 3 horas y ya estoy en la Glorieta de Insurgentes. Mis pies todavía no están tan hinchados, mis ingles no están tan rosadas todavía, pero bueno, ya se ve la luz cerca. Pues ya llevamos cuatro horas y ya en este punto, ya acercándonos un poquito a la villa, la gente empieza a regalar cosas para los peregrinos para que puedan llegar, porque ya empieza a hacer hambre, empieza a hacer sed. Señora, buenas noches, ¿qué está regalando? Son tortas. ¿Son tortitas? De corazón. De corazón, de jamón, no tendrá. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva regalando? Como una media hora. No, 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 ¿qué años que viene de regalar? Son dos años con este. ¿Y cuántas tortas trajo? Doscientas. ¿Son por pecado o por...? No, con una manda. Ah, ok, pensé que cada torta era por pecado y dije... Elizabeth, ¿por qué venía a regalar a los peregrinos? ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos como 10 años regalando aquí. Mi esposo es de esta calle. De hecho, regalamos tacos de guisado, ahorita traemos tacos de bistec. ¿Cuántos kilos, cuántas cosas hace? Esta ocasión compramos 53 kilos de bistec. ¿Y no le queda nada? No, gracias a Dios todos. O sea, los peregrinos digamos que sí llegan como con hambre, ¿no? De hecho, tenemos una colota. Y después de cinco horas con diez minutos, ahora sí llegamos al pachangón. ¿Cuánta gente llega aquí desmayada? Este, pues ahorita tenemos bastantes porque vienen deshidratados. También tenemos para hacer la prueba de la glucosa. Ah, pero esa pican, ¿no? Ah, no, está bien así, yo creo que estoy bien. No le va a doler nada porque se lo voy a hacer yo. Con mucho cariño. ¿De embarazo también hacen? No. ¿De próstata? No. Bien, que está me quieta. No, gracias, no, está bien. Nada más sea por platicar. ¿Cuánto tiempo llevas caminando? Como tres horas, de tres a seis a cinco horas. Pues ya te falta poco. La Guadalupana, la Guadalupana. Pues después de poco más de siete horas lo conseguimos. Y con esto damos el banderazo de salida porque el Maratón Guadalupe Reyes ya empezó. ¡Disfútenlo!